El candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Cepeda, emitió su voto en la casilla 3263 contigua, ubicada en la avenida 7 Colonia Estado de México, donde se dijo seguro de que los resultados le serán favorables, los aceptará, pero también los defenderá en caso de irregularidades. El abanderado del Partido de la Revolución Democrática externó su confianza y respeto en las autoridades electorales y en que la jornada se desarrolle en un clima de paz y bajo los principios democráticos rectores. Se espera que entre las 21 y 24 horas el exalcalde de Nezahualcóyot ofrezca una conferencia de prensa, una vez que el Instituto Electoral del Estado de México dé a conocer las tendencias del conteo rápido, para lo cual utilizará una muestra de 10% del total de las casillas instaladas en los 125 municipios del Estado. Notimex.